Soy Jesús Gallego y estás escuchando Hora 25 Deportes. Carlos Alcaraz regresa a España, va a aterrizar en Murcia. Lo van a recibir como lo que es, un campeón tremendo, que el pasado domingo, ayer, ganó un partido para la historia. En las portadas de todo el mundo sale hoy Carlos Alcaraz. Empezamos. Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego. Y Alcaraz está volviendo a España con el trofeo de Wimbledon bajo el brazo. Jesús Gallego la de nuevo. Buenas tardes, sí, ahora mismo a punto de coger un avión en Londres para volar hasta Murcia, donde va a tener un recibimiento por todo lo alto de sus paisanos. Aunque el recibimiento se lo estamos dando todos los que ayer disfrutamos con ese partido histórico. Porque ese partido no lo vamos a olvidar nunca. Por cómo fue y por lo que supone el número uno del mundo era Carlos Alcaraz. Pero la gran figura del tenis mundial ahora mismo era Djokovic. Y Djokovic hincó la rodilla ante un chaval de 20 años que hizo un partido tremendo. Y que es la noticia mundial. Está en la portada de todos los periódicos. Está haciendo entrevistas en todas las televisiones del mundo, por ejemplo. Hoy le ha sucedido algo curioso. En una entrevista en directo en la CNN estaba Carlos Alcaraz en su habitación con la copa de campeón de Wimbledon. Y los presentadores, después de hacerle unas cuantas preguntas, le dijeron, enséñanos la copa. Bueno, Carlos, me encanta que estés aquí con nosotros esta mañana. ¿Puedes mostrarnos el trophy real quick before you go? Y él la coge y se le cae en la tapa en directo en la CNN. Carlos Alcaraz con esa sonrisa que tenemos todos en la cabeza, en esa anécdota que le sucedía hoy en la CNN. Por cierto, esta noche en El Larguero, desde Murcia, estaremos con Carlos Alcaraz. A ver cómo está 24 horas después de haber quizá cambiado el curso de la historia del tenis mundial. Más allá de Alcaraz, el protagonista, Gundogan. El fichaje del Barça es un fichajazo. Tiene 32 años, pero viene de ganar un triplete en el City de Guardiola. Va a ser un jugador fundamental en lo que pase los próximos dos años o tres en el Barça. Y Laporta lo ha presentado esta mañana con orgullo, con ganas y con optimismo. Con esta incorporación, el Barça surge muy reforzado, no solo esportivamente, que sí, sino también institucionalmente. Y esto es gracias a la trabajo que han hecho todos los compañeros. Más allá de Gundogan, el Pachaspinao firmado por el Rayo. Mar Roca ha fichado por el Betis. Tenemos amistosos de pretemporada. El Mallorca está jugando. También juega el Celta. Este es quizá el partido más atractivo en Portugal. Un amistoso entre el Celta y el Al Nasser de Cristiano Ronaldo. En el Tour de Francia, jornada de descanso después de las dos etapas alpinas del fin de semana. Y todo el mundo pendiente de Carlos Rodríguez, que después de haber ganado una etapa se ha colocado tercero en la clasificación general. Y nos hace soñar a todos con el podio de París. Bueno, nunca sabes quién puede ser un rival. Porque hasta ahora aparecía Healy, que tenía la tercera plaza y que era inalcanzable. Y ahora está quinto. Y mañana puedo ser yo el que esté a lo mejor décimo en la general. Nunca sabes. Lo que sí voy a seguir es seguir haciéndolo lo mejor posible. Seguir dando la mejor versión de mí misma y pelear con quien esté ahí al lado mío. Mañana puede que pierda el tercer puesto en la contrarreloj individual. Pero quedarán etapas por delante y seguro que Carlos Rodríguez va a estar con opciones hasta el último día de estar en el podio. Que sería tremendo. Un podio, dos victorias de etapa llevamos. Y quién sabe, lo mismo ganamos otra esta semana. Bueno, pues así viene el lunes. Empezamos con vuestros mensajes de WhatsApp. Hola Gallego. No sé si esto se podrá oír en algún momento o si lo pondrás. Pero yo pregunto, ¿por qué los deportistas españoles cuando ganan algo las primeras declaraciones no las hacen en español? ¿Es que les van a quitar el título que han ganado por no hablar en español, que es su idioma? Hombre, pero bueno, 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 vamos a ver, vamos a ver. Ya que tenemos deportistas que hablan inglés, Qué marda, si luego van a hablar en español, no se preocupe usted, por favor, si eso da igual, dejad vuestros mensajes. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825. Qué grande, qué maravilloso y extraordinario el murciánico Carlos Alcaraz. Tremendo, grandioso y digno sucesor de Rafa Nadal. Grandioso talento. Viva la bendita región de Murcia. El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-49-4825. Exprésate. Venga Gallego, anda, espabila. Empezamos. Carlos Alcaraz esta mañana en sus redes sociales colgaba este mensaje para todos sus fans con el vídeo en el que mostraba el trofeo de Wimbledon. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, quería deciros que aquí lo tengo. El trofeo de Wimbledon, deciros que es un sueño hecho realidad y daros las gracias a todos por el cariño y el apoyo que he recibido para que pueda conseguir mi sueño. Muchísimas gracias a todos y eso también es vuestro. El sueño fue nuestro ayer. Esas cinco horas de partido disfrutando con un último set increíble. Venían de perder el cuarto en el que Jokovic se había rehecho. Parecía que podía ir cuesta abajo. ¿Cómo sacó increíble durante todo el último set Carlos Alcaraz? ¿Qué mentalidad? ¿Qué momento? Una de las ocasiones cuando iba al servicio y se escuchaba a Juan Carlos Ferrero gritarle desde el palco, piensa Carlos, piensa y pensó, pensó, sacó, fenomenal y sacó del partido a Jokovic un montón de veces por el suelo intentando el serbio devolver bolas y la fuerza mental y el particular tenis que tiene Carlos. Es un tenis muy plástico, lo mismo, ace, volea, dejada, maravilloso de ver y de disfrutar. Vamos a ver qué ha hecho hoy. Está volando ya. Nos vamos a Londres con nuestro compañero Pedro Fullano. Hola, Pedro. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Todavía desde Londres, ya desde el aeropuerto, iniciando el viaje de vuelta a todo el equipo de Carlos Alcaraz, que va a estar dos días en casa para descansar, pero tiene poco tiempo porque a partir del próximo jueves tiene que viajar a Niza para jugar la Copa Hoffman y todo el mundo sigue rendido a los pies de Carlos Alcaraz por lo que ha conseguido con la gesta en Wimbledon. Aquí prácticamente todo el mundo tiene claro, y más en el mundo del tenis, que se asiste a una especie de coronación de nuevo rey. De hecho, los titulares hoy en Inglaterra tiraban por aquí. El nuevo rey Alcaraz destrona a Novak Djokovic después de diez años de reinado en Wimbledon. Hay sorpresa por la capacidad y la madurez con la que gestionó una final que parecía imposible de ganar, remontando el 6-1 inicial, ganando incluso un tiebreak a Novak Djokovic que parecía invencible en esa faceta, y ahora mismo todos tienen claro que arranca una nueva era. La de Carlos Alcaraz, que va a ser coetáneo con Novak Djokovic y con Rafael Nadal cuando vuelva, pero ya pocos dudan que esto es la confirmación absoluta que tenemos tenista de primer nivel mundial, figura mundial, para las próximas dos décadas. Sin duda, y cuando el año que viene, si como es su deseo, Rafa termina en Roland Garros y se retira, a Djokovic le quedará un poco más, pero no mucho, y a Carlos le quedarán muchos años. Y ahora, en el panorama internacional, encontrar un rival de la entidad de Carlos Alcaraz no es fácil. Pero bueno, lo mismo que ha surgido él en dos años, puede surgir otro. Sobre su nivel, sobre su capacidad, lo mejor es escuchar lo que decía ya después del partido, tranquilo, Djokovic. ¿Cómo es el tenis de Carlos Alcaraz? Su juego consiste en elementos míos, de Roger y de Rafa. Estoy de acuerdo, pienso que tiene básicamente lo mejor de los tres. Para ser sincero, nunca he jugado contra un jugador como él. Roger y Rafa tienen sus puntos fuertes y débiles, pero Carlos es un jugador muy completo, con unas capacidades impresionantes para adaptarse, que son la clave para una exitosa carrera en todas las superficies. Y en el hecho de que sea así de completo, tiene mucho que ver su entrenador, Juan Carlos Ferrero, Juanqui, el mosquito, que lo ha diseñado desde hace muchos años y que ha conseguido llevarle a ese punto mental para hacer lo que hizo ayer, que fue una maravilla. Sus paisanos le esperan en el aeropuerto de Murcia. Rubén González, compañero Cadenaser, ¿cómo está eso? ¿Cuánta gente hay ya? Buenas tardes. Hola Gallego, buenas tardes. Pues de momento, muy poquita gente en el aeropuerto internacional de la región de Murcia. La última hora es que se prevé que esta semana Alcaraz tenga un recibimiento aquí con los suyos o en el Palmar. Así lo aseguraba anoche el concejal de deportes del consistorio murciano y también lo decía la alcaldesa pedania del Palmar. Al menos esa es la intención, hacer algo para Carlitos, un encuentro especial en su tierra, como sabemos, a este segundo Grand Slam, para que reciba el cariño de los suyos. Ya anoche en el Palmar, como todos sabemos, hubo 500 personas disfrutando de la gesta de Carlitos a través de una pantalla gigante y ahora le toca un baño de masa. Se pretende que sea un encuentro especial con su gente, siempre lógicamente atendiendo al apretado calendario que tiene Alcaraz, que va a aterrizar, como decimos, en la región de Murcia, en Corvera, concretamente alrededor de las 10 de la noche. Hoy en Radio Sevilla, nuestros compañeros de la redacción de deportes se han acordado de que la abuela de Carlos Alcaraz es de dónde, Santi Ortega. De Triana, muy buena, en gallego. De Triana, de Triana. De Triana, de Triana. Casi nada, el aparato. Eso es mucho, eso es mucho, ¿eh? Escúchate, tú lo sabes bien, tú lo sabes bien. Victoria Escandón, doña Victoria, la abuela materna de Alcaraz, que fíjate lo que contaba hoy en Hoy por Hoy, el programa local de Radio Sevilla, tiene que venir de genética. Le daban calambre viendo que era su nieto. Uy, los nervios, se me acalambró, me pasó a mí, lo mismo que a mi nieto. Cogí una tensión en el gemelo de la pierna. Viendo el partido ya, me cogí una tensión en la pierna y se me quedó el gemelo tensionado. Murciano con raíces sevillanas y ni más ni menos de Triana, si es que así ha salido. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. Fútbol, dos citas tenía esta mañana. La primera, la presentación de un futbolista que viene a nuestra liga y que es un pedazo fichaje del Barça, Gundogan. Santiago Valle, ¿cómo ha sido? Buenas tardes. Buenas tardes. Ha sido una presentación en la que Gundogan ha dicho que había soñado desde hace tiempo, vestir la camiseta del Barça, es de los tiempos de Ronaldinho y Frank Rijkaard, en la que ha asegurado que desde que habló con Xavi sabía que había tomado la decisión correcta y ha admitido que ha tenido muchas conversaciones con Xavi antes de firmar su contrato. Y así ha contado el Kai Gundogan cómo y cuándo se decidió por su fichaje por el Barça. Hablamos de una forma especial con Xavi, hablamos desde el primer momento y me sentí muy bien, sentí que era lo correcto venir aquí, que era maravilloso poder demostrarme a mí mismo en una liga diferente, en un país diferente. Me encantan los retos. En una liga diferente, en un país diferente. Y han presentado a Gundogan, se tiene que cerrar en las próximas horas el fichaje de Uriol Rumeu, se están intercambiando papeles, ya pasó la revisión médica en Barcelona y también se están revisando ahora mismo los contratos de la cesión de Pablo Torre al Girona, que forma parte de esta operación para fichar a Uriol Rumeu en el Barça. Así que en las próximas horas, Uriol Rumeu al Barça. Ahí la otra cita de esta mañana era el inicio de pretemporada de Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain, cosa que hace tres semanas o dos semanas incluso mucha gente dudaba. Aquí no lo dudábamos. Mbappé hoy ha pasado a reconocimiento médico y mañana a las órdenes de Luis Enrique a entrenar a Andrés Sonrubia. Buenas tardes. Buenas tardes, Gallego. Efectivamente, la noticia habría sido que no se hubiese presentado hoy en la ciudad deportiva del PSG. Ha llegado a eso de las 10 de la mañana para pasar una serie de pruebas físicas con el resto de internacionales. Mañana a las 4 de la tarde se va a ejercitar por primera vez bajo las órdenes de Luis Enrique en un entrenamiento, por cierto, en el que la noticia va a ser la presencia en Asher Alkelaifi, el presidente del PSG, va a pronunciar un discurso a la plantilla motivacional y además va a reconocer indirectamente también lanzándole un nórdago a Mbappé que nadie está por encima de la institución. Si nada cambia en los próximos días, que parece que no, porque Mbappé ya ha manifestado a lo largo del verano, que quiere cumplir su último año de contrato, el delantero se subirá al avión que partirá el sábado a Japón para disputar la pretemporada del PSG en gira asiática. Entre otras cosas, porque esa pretemporada vale lo que vale y le pagan lo que pagan al PSG porque va a Mbappé. Si no fuera Mbappé, valdría menos. Así que aquello de, no, es que le va a apartar el PSG, evidentemente era una quimera. ¿Más fichajes? Bueno, esto todavía no es un fichaje, es un no fichaje, mejor dicho. El Betis llega a Marroca. Florencio Ordóñez, hola. ¿Qué tal? Muy buenas, Gallego. Sí, llega cedido sin opción a compra del League United que acaba de defender a la segunda edición, a la Champions League allá en Inglaterra. Así que veremos qué ocurra a final de temporada. Pero de momento viene como cedido un futbolista que viene para jugar de 6 o de 8. Sería el sustituto de William Carvallo. Si es que sale William Carvallo, que todavía sigue aquí, mañana, muy probablemente se va a montar en el avión para hacer el segundo estar de pretemporada. También se va a montar en el avión Bellerín. No es oficial, pero va a firmar por cuatro temporadas el lateral derecho del Betis, que vuelve por tanto al conjunto bético. Y ojo, Gallego, a ver qué pasa con Sergio Canales, porque lo de México va tomando fuerza la oferta al futbolista. Es bastante interesante y de momento no hay un acuerdo con el club, pero si llegan a ese acuerdo, Canales podría ni siquiera viajar mañana a Inglaterra. Así que veremos qué pasa en estas próximas horas. Atentos a esa posible marcha de Canales al fútbol mexicano. Y en el Sevilla, hoy ha hablado Mendilibar, Santi y... Mendilibar, que tiene mucha gente porque han llegado jugadores cedidos y algunos tendrán que salir. Y se ha referido a ellos, ¿no? Claro, es que tiene una plantilla que cuando estén todos aquí, queda solo Badez, están llegando los internacionales, va a tener 39 futbolistas. Hay algunos de ellos como Ronnie López, Idrisia, Augustinson, Janusac, que están... El club quiere sacarlos como la temporada pasada, pero esto ha explicado, teniendo en cuenta que el Sevilla quiere bajar los sueldos, la masa salarial, esto ha explicado Mendilibar al respecto. Mi tarea es la de sacar el máximo de ese jugador que vuelve. Hoy en día, como está el fútbol, con los límites salariales, las amortizaciones, que se habla de todo menos de fútbol, hoy en día tenemos que saber más economía que fútbol. Todo eso cuenta, pero lo que tratamos de que en el día a día ninguno se sienta mal porque le hacemos de menos, ¿no? Y lo bueno es que tengo buena relación con todos, creo yo. O sea, les puedo echar la bronca en plan broma, se ríen, les puedo... Puedo exigir, pues algunos igual cambiando el... Pues abroncándole a otro, haciéndole, pues no sé, no sé, es un chiste o con más gracia. Abajo como un padre, que es lo que es Mendilibar para sus jugadores. El Pacha Espino era jugador del Cádiz, el Cádiz estaba enfadado porque decía que el Getafe ya le iba a fichar seguro y que había mal rollo, y al final lo ha fichado el Rayo, Toni López. Decían que el Getafe estaba interfiriendo en ese final de temporada del Cádiz, ese rival por la permanencia, pero al final no se va al Getafe, se va al Rayo Vallecano, que ya tiene sustituto para Fran García, es el Pacha Espino, lateral zurdo, que llega gratis del Cádiz y firma por las tres próximas temporadas. Lateral zurdo cerrado, hay que cerrar un lateral diestro más, también otro central y sobre todo la prioridad es un sustituto para Santi Comesaña. Mañana el Rayo Vallecano tiene, por cierto, el primer partido de pretemporada, jugará en Atenas contra el Panathinaikos, en el que será el estreno de Francisco como técnico del Rayo Vallecano. Amistosos de pretemporada, hoy jugaba el Mallorca, Damián García. ¿Qué tal? Muy buenas, Gallego. Así es, un Mallorca que ha jugado hoy su segundo partido de pretemporada, como decía, se ha ganado por 0-9 al filial del Rey a Austriaco. Por cierto que el Mallorca está a punto de hacer oficial la llegada del central belga Sivert van der Heiden, del Unión San Giluas, será, como decimos, nuevo jugador del Mallorca por 3 millones de euros más bonus, con lo que se podría alcanzar los 3,5. Será oficial en las próximas horas y se convertirá en el tercer fichaje del Mallorca. Y el amistoso de campanillas del día de hoy lo juegan el Celta de Benítez con el Al Nacer de Cristiano Ronaldo, el partido que se juega en Faro, en Portugal. Ricky Díaz, ¿cómo está? ¿Está Cristiano? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas tardes. Los jugadores ya sobre el campo, incluido Cristiano Ronaldo, porque en unos minutos comenzará la era Benítez en el Celta de Vigo, frente al Al Nacer, como dices tú, del ídolo de masas, y que por el momento con pocas caras nuevas en los celestes, la de Carles Pérez, que tendrá sus primeros minutos ya en propiedad del club, y con la ausencia de Manu Sánchez y Gabri Veiga, que continúa de vacaciones. El que se incorporará de forma inmediata, en apenas unas horas a la concentración, aquí en Portugal será el extremo francés de 27 años, Jonathan Bamba, jugador de Lille, francés llegará libre para reforzar una plantilla que está a punto de empezar la esperada temporada del centenario. En el laguero nos cuentas cómo ha ido ese Celta al Nacer, y terminamos con el Mundial Femenino, que comienza, recordemos, el próximo jueves. España debuta con Costa Rica el viernes, última hora. Sonia Lour, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas. Hoy ha sido la bienvenida oficial al cuartel general de la selección durante este Mundial en Palmerston North, bienvenida por parte de las autoridades de la ciudad con homenaje a la cultura maorí incluida. Esta es la capitana Iván Andrés. Hemos querido agradecer a Nueva Zelanda y a la comunidad maorí esta calurosa bienvenida. Hemos aprendido un poco de su cultura, esperamos quedarnos mucho más tiempo aquí y les hemos querido regalar una camiseta como símbolo de amistad. Ya va quedando menos para que comience el Mundial. El jueves, partido inaugural en Auckland, Nueva Zelanda, entre las anfitrionas y Noruega. Además, en Sydney, otro partido, las otras anfitrionas, Australia, contra la República de Irlanda. Recuerdo que España debuta el viernes ante Costa Rica y que la selección ya está preparando ese partido desde Palmerston North. Mañana, sesión de entrenamiento, hablarán Aitana Bonmaty y Salma Parayuelo. Y aquí lo contaremos. Gracias, Sonia. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego. Qué buen fin de semana de ciclismo hemos tenido y qué gozada la historia de Carlos Rodríguez, colocándose además tercero en el podio de, bueno, en la general, esperando estar ahí en el podio de París, para lo que va a tener que estar muy atento los días que quedan, pero hay posibilidades. Borja Cuadrado, buenas tardes. ¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. ¿Cómo está, Carlos? Pues le vemos animado. Vemos a un Carlos Rodríguez que llega con ilusión a esta última semana del Tour de Francia, que se encuentra con una tercera posición que yo creo que a él no le sorprende del todo, porque él confiaba en sus posibilidades y ahora se encuentra con que tiene seis días para conseguir la hazaña de su vida. De momento tiene la crono de mañana y lo que también tiene claro, ya lo vimos ayer, es que no descarta volver a correr al ataque. Bueno, si tengo buenas piernas, claro que atacaré. Lo de ayer fue un semiataque porque simplemente ellos, los que iban tirando del UAE, tomaron la rotonda por el lado largo y yo la tomé por el lado corto y me vi con unos metros de ventaja y ya seguí. Pero bueno, por supuesto que si tengo buenas piernas atacaré. Me gusta ser ofensivo, aunque ahora mismo la verdad con dos corredores tan fuertes y con dos equipos tan fuertes a su alrededor es difícil hacer daño sin pegarse un tiro en el pie. No quiere pegarse un tiro en el pie en la jornada de mañana. Horario, para que los oyentes de la SER lo sepan, 4 y 56 en la crono saldrá Carlos Rodríguez, 4 y 58. Pogacar a las 5, Jonas Vingegaard. Lo contaremos como todos los días desde las 4 en las emisoras de SER MÁS con Íñigo Marquinez. Íñigo, buenas tardes. Hola, Gallego, muy buenas. ¿Cómo tiene que ser la semana? ¿Cómo tiene que ser la contrarreloj y el resto de etapas para que Carlos Rodríguez esté en el podio de París? A ver, ¿cómo tiene que ser? No lo sé. Va a ser espectacular, eso para empezar. ¿Cómo tiene que ser? A ver, yo creo que mañana le favorece a Carlos. Carlos es mejor que Adam Jace, es mejor que Hildey en la crono. Es verdad que no es una crono espectacular, que son 22 kilómetros, pero yo creo que ahí puede recortar algún segundito. Luego, la semana, el etapón del miércoles, no te lo pierdas, se suben cuatro puertos, entre ellos el Col de la Lose, el Col de Roselén, termina en Couchever. Es un etapón fantástico. Y la penúltima jornada, también la del sábado, es de alta montaña. Carlos, yo creo que tiene que meter placa mañana en la crono. Es verdad que no puede ser mucha, porque, repito, son 22 kilómetros, pero sí distanciar un poquitín más a los perseguidores y luego aguantar en la montaña. Pues estaremos atentos desde mañana en la contrarreloj individual. Gracias, Borja. Gracias, Íñigo. Fórmula 1 esta semana vuelve el Mundial y con un gran premio de Hungría en el que hay esperanzas de que el Aston Martin vuelva a ser el de la primera parte del campeonato. Jesús Balseiro, buenas tardes. ¿Qué tal, Gallego? Pues sí, nos vamos a Hungría, que es el circuito en el que Alonso logró su primera victoria hace 20 años y en el que se firmó por Aston Martin hace exactamente un año. Y es quizás uno de estos pocos en los que la 33 es algo menos difícil, porque curva lenta, curva media, eso el Aston Martin lo hace muy bien. Y aunque la preocupación es que ya hemos visto mucha superioridad de McLaren, de Mercedes, de Ferrari en ciertas condiciones de circuitos, este de Hungría favorece a Aston Martin. Vamos a ver cómo le va eso a Carlos Sainz con el Ferrari. En cualquier caso, hasta que alguien diga lo contrario, Max Verstappen es favorito. Bueno, Verstappen es favorito siempre, pero bueno, sigue la mítica y ya veremos si llega la 33 en Hungría. Iremos contando. Gracias, Jesús. También contamos cosas del Mundial de Natación con medallas para el equipo español. Jorge Bergantiños. Cuatro medallas. Llevábamos Gallego, una de oro, una de plata y dos de bronce. Es el medallero de momento en este Mundial. Hoy, la primera de oro para Fernando Díaz del Río ha ganado en la disciplina de suelo técnico masculino y esperamos que no sea la última porque hasta el 30 de julio se disputan estos Mundiales en Fukuoka, en Japón. Baloncesto. Noticias del Mercado ACB, Álvaro Prats. Hola, Gallego. Movimientos en el Mercado Nacional. Tras seis salidas, Baskonia recompone su plantilla. Llega a victoria su cuarto refuerzo del verano. El base americano Cody Miller McIntyre, de 29 años, llega del baloncesto turco, donde la pasada campaña promedió 15,4 puntos por partido. Alcasa de Monsaragoza llega al número 3 del draft NBA de 2015, Jay Hill Okafor. Pivot de 27 años, 2-11. Su última experiencia ha sido en la Liga Mexicana y deja al Monbuso Obradoiro. Para jugar la Euroliga con Valencia Basket, el canadiense Cassius Robertson, que fue el máximo anotador de la Liga Andesa en la pasada campaña. Aunque la gran protagonista del baloncesto de los últimos días se llama Sabrina Ionescu. Es una jugadora de la Liga Americana que participó en el concurso de triples de la NBA femenina, si la podemos llamar así, la WBA. Y batió el récord de la historia. Nadie, ningún hombre, ninguna mujer había conseguido los triples que metió Sabrina Ionescu. El vídeo tenéis que verlo porque es realmente alucinante. Javi Blanco, ¿quién es Sabrina Ionescu? ¿Qué tal, Gallego? A ver, Sabrina Ionescu es una de las estrellas del New York Liberty de la NBA femenina y sin duda es la gran protagonista del All-Star que se ha celebrado el pasado fin de semana en Las Vegas. Se proclamó campeona de triples con holgura, con tanta holgura que logró el mejor resultado de la historia, incluyendo los concursos de los jugadores masculinos de la NBA. Consiguió 37 de 40 puntos posibles con un descomunal 25 de 27 en triples, superando así los récords anteriores, superando la cifra de Stephen Curry en 2021 y de Halliburton este año, que lograron 31 puntos. Curry incluso escribió en redes sociales, escribió el texto ridículo, mostrando su admiración por la proeza de Ionescu, que durante el concurso enlazó una racha de 20 triples seguidos, que es otro récord más para su palmarés. Increíble. Esta semana cerramos el programa con este grupo madrileño, se llaman Dharma Side. Este tema, lovers, fantástico. Escuchad. Mañana, ocho y media más. Un saludo de Gallego. Adiós. Suscríbete ahora a 25 Deportes. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las ocho y media de la tarde. Cadena SER La Radio La Radio